John Muriart es el nuevo presidente del Athletic Club. Una vez terminada una intensa campaña electoral, toca ponerse manos a la obra y pasar de los proyectos en PowerPoint a la realidad. Uno de los objetivos más ambiciosos de la nueva directiva es la creación de Athletic Studios. Un concepto que busca la obtención de nuevos ingresos a través de la generación y explotación de contenido audiovisual. Otros clubs a nivel europeo ya han implementado proyectos similares. Benfica y Juventus son algunos ejemplos. Aunque el más cercano es el creado por el FC Barcelona. De las cabezas visibles que llevaron a cabo el proyecto de Can Barça, se servirá el nuevo presidente del club bilbaíno para construir su concepto en el equipo de San Mames. Didac Lee, Guilherme Grael y Enric Doppard, que trabajarán en el nuevo proyecto para el Athletic Club, crearon en 2019 Barça Studios, con el objetivo de producir y comercializar toda la oferta audiovisual del FC Barcelona, incluido su canal temático Barça TV. De esta forma, el club catalán consiguió rentabilizar su marca sin la necesidad de un tercero para su explotación. Con una inversión inicial de 4 millones, a día de hoy la productora de los culés genera un negocio aproximado de 100 millones de euros, con una previsión de llegar a 300 millones de ingresos en los próximos 5 años. Cifra que se queda corta para los creadores del proyecto, que consideran que a diferencia de otras fuentes de ingresos del mundo del fútbol, como son el taquillaje o la venta de merchandising, que ya han alcanzado su tope, la creación y explotación de contenido audiovisual en la actualidad, tiene una capacidad de crecimiento cuyo límite está muy por encima de estos métodos más tradicionales de negocio. De hecho, el propio Didac Lee declaró que la productora del equipo culé puede facturar más en un futuro que el propio club. Lo cierto es que a día de hoy, Barça Studios ha creado contenido que ha comercializado a plataformas de streaming para su explotación tanto en Europa como en Latinoamérica, y tiene unas instalaciones de casi 600 metros cuadrados en las que cuenta con toda la tecnología para la realización de todo su contenido audiovisual y para la elaboración de material para terceros. Todo esto ha producido que los catalanes, a pesar de atravesar una crisis a nivel deportivo, sean, junto a Real Madrid y Manchester United, los clubes con más valor de mercado, según la revista Fornes. Aún más, la venta del 49% de Barça Studios reportará 350 millones de euros a las arcas del club catalán, por lo que se convierte en uno de los mayores salvavidas de los culés para poder cuadrar unas cuentas de resultado bastante maltrechas. Capitalizar la marca del club, evitando la explotación de terceros, es clave para la viabilidad de una sociedad deportiva en la actualidad. Los equipos de fútbol, y más en el caso del Athletic, que sigue siendo de sus socios, tienen una vía limitada de ingresos. Los generados por el estadio, los logros deportivos, traspasos de jugadores y los derechos de televisión son los pilares económicos más importantes en la actualidad. Pero no garantizan la rentabilidad a largo plazo. El motivo es que los ingresos producidos por la asistencia del público al campo son limitados. Los obtenidos por la clasificación a Europa o la consecución de títulos son tremendamente inestables. El dinero por los traspasos de futbolistas cada vez tiende a quedar más en los bolsillos de jugadores y sus agentes. Prueba de ello es que es costumbre en la actualidad que el jugador espere a cumplir su contrato para obtener primas de fichajes. Y los ingresos televisivos tan importantes hoy en día son una burbuja que más pronto que tarde explotará, ya que los costes por los que la liga vende sus derechos no son rentables para las televisiones que los adquieren. Las plataformas de streaming son hoy en día, dentro de la industria del entretenimiento, el apartado que más dinero mueve. Que el Athletic produzca y comercialice sus propios productos audiovisuales no solo permitirá una vía de ingresos directa, sino también una mayor exposición para captar nuevos aficionados en todo el mundo. Si algo tiene el club bilbaíno es que es diferente. Ningún equipo en la actualidad de primer nivel cuenta con una filosofía como la que tiene el Athletic. Esto permite a los leones a nivel de marca tener una imagen diferente que resulta muy atractiva. Unido a la creación de Athletic Studios, el nuevo presidente busca convertir a Lezama en un centro académico deportivo de alto nivel, donde profesionales del deporte adquieran formación de calidad y reconocida a nivel internacional. Esta parte académica irá unida al impulso de nuevas startups tecnológicas que apadrinará el Athletic Club. Para no solo obtener beneficios a futuro con su comercialización, sino también para aprovecharse de sus usos para mejorar el rendimiento deportivo. Lo cierto es que de no tomar este tipo de medidas, la viabilidad a largo plazo se torna complicada. La generación de ingresos a nivel extradeportivo no es algo del futuro, sino más bien del presente. Prueba de ello es que volviendo a la lista de Forbes, de los clubes cuya marca tiene un mayor valor, dentro de los 30 primeros encontramos a equipos como Leeds, Aston Villa o West Ham, que a pesar de no levantar títulos o clasificarse para Europa, han logrado colocarse en este selecto ranking a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!